¡Hola! Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Min y en este video te traigo una colaboración con Luz Noouch que trata de imitar el apunte de la otra. Así que ¡comencemos! Como les dije, esta colaboración es de imitar el apunte de la otra. Así que yo elegí este apunte de Luz. Este apunte es en tonalidades moradas y así es en tonalidades moradas. Y además es como de mi bebida favorita. Así que es por eso que la decidí. Y porque me gustó más que nada cómo organizó la información y los dibujos y así. Así que vamos a ver el proceso. Luz en su apunte utilizó una six-frame binder. Así que yo también estaré utilizando la mía. Y lo primero que hice fue sacar las dos hojas que iba a utilizar. Algo que me di cuenta que Luz tenía es que las hojas de ella son como un poquito amarillas y las mías son totalmente blancas. Pero en lo personal me gusta más en blanco. Así que pues lo estaré haciendo con las que yo tengo. Después empecé a agarrar los plumones de la gama que estaré utilizando en el apunte. Que son los colores morados. Y también empecé a buscar algunas stickers para poner en el apunte de las mismas tonalidades. Más adelante les muestro que hice con algunas stickers. Pero al último cambié totalmente la idea. Hice otra cosa. Ya después empecé a escribir el título en lettering con el tombo más clarito. Y luego hice como un tipo degradado con el tono más fuerte. Aquí ya nada más empecé como a organizar todos los materiales que iba a estar utilizando. Para después ya ir pegando todo y que empiece a agarrar como forma el apunte. Le puse esa washi tape en color morada y también esa stickers. Que por cierto batallé demasiado para quitarlo del cosito ese que tiene el plastiquito. Pero bueno al final se logró. Y no sé si a ustedes también les pasa que se dificulta mucho hacer eso. Pero si tienen algún tip de hacerlo un poquito más rápido díganme aquí abajito en los comentarios. Después aquí nada más empecé como a dibujar el vasito del té. Y bueno pues lo dibujé primero porque pensé que se iba a ver más bonito. Pero al final me arrepentí. Pero pues así lo dije. Pasando otra vez con el título ya que se secó un poquito. Empecé como a delinear toda la palabra con este plumón de Miniso que la verdad me encanta. Y también le agregué como una tipo sombra hueca. Y nada más empecé como a recortarlo. Y por cierto también le agregué su brillito. Ese es un tip que les doy antes de hacer sus títulos. Dejar que se seque un poco el plumón. Porque luego hay otros plumones que pasan para delinearlo. Que como que se hace feo. O no sé si les ha pasado. Pero pues a mí me gusta que se seque primero el título. Y después ya remarcarlo. Aquí ya empecé como a acomodar el título. Pero vi que tenía como una parte con plumón. Una línea. Y pues se la hice así con este estetle. Punta cónica. Y pues ajá empecé a pegar todo. Ya que pegué el título. Lo único que hice es agarrar un paper mat. Y fui como delineando el título. Y poniéndole estos puntitos. Que tenía ahí en su título. Y ya después agarré un micrón de 0.8. Y empecé como a delinear todo el dibujo. Que aquí es donde les digo que no me quedó tan bien. Pero pues hice el intento. Ahora pasando con la otra hoja. Empecé como a diseñar esa imagen que tenía ella. Como en forma de Instagram. Y pues lo empecé a hacer con el lápiz antes de pues remarcarlo. Pero la verdad es que no me gustó. Así que van a ver más adelante qué pasa. Bueno aquí empecé como a acomodar los stickers. Pero la verdad es que eran rectángulos y no cuadrados. Así que empecé como a recortarlos. Pero tampoco me gustó. Así que pues como les digo van a ver más adelante. Después de remarcarlo con pluma. Es cuando les digo que ahí sí ya no me convenció nadita. Mejor decidí hacerlo como digital. Es por eso que me metí a la aplicación de Pixar. Y empecé como a hacer una un como diseño. Aquí lo van a estar viendo. Empecé como a buscar logos de Instagram. Y todo eso como para el perfil y así. Y empecé a diseñarlo todo. Puse una imagen. La imagen del apunte para darme como una idea. Y es cuando les digo que empecé como a diseñarlo todo. Aquí en Pixar nada más empecé a buscar. Como el follow para poner eso de Instagram. Fui como acomodando cada sticker en la hoja. Para que diera un poco más de vista a la imagen. Ya que en internet no encontré como algo parecido. Así que pues como les digo les tuve que diseñar yo en Pixar. Después me metí a Pinterest para buscar imágenes. Para hacerlo tipo post. Ya después me metí otra vez a Pixar. Y empecé como a poner todas las imágenes. A ordenarlas. Para después imprimirla. Y después nada más empecé como a recortar la imagen. También que imprimí. Y el otro como stickers que hice. Pero esto al final no lo utilicé para nada. Y pues ahí la dejé. Después la pegué. La acomodé obviamente. Y vi si quedaba bien. Y pues como les dije no quedó el otro sticker. Así que no lo puse. Y empecé como a pegarlo con Frit. Y después le agregué esta washi tape. Que yo hice. Que ya tenía una también. Pero esa sí pues era original. Esta yo la hice en un video. Aquí después nada más empecé como a buscar. Un poco de información para el apunte. Porque no se veía tan bien en el de luz. Pero al final sí logré alcanzar a ver las cosas. Porque lo puse en mi compu. Entonces sí se veía un poquito mejor la información. Y aquí nada más puse como un poquito de información que investigué. La verdad es de que me arrepentí de lo que investigué. Pero pues bueno. Ya lo había escrito. Y disculpen que se vea ahí toda mi cara. Pero pues ajá. Aquí es donde les digo que ya puse la información que puso Luz en su apunte. Y pues puse nada más como los stickers que había recortado como les dije. Y empecé como ya a adornar más el apunte. Porque se veía muy vacío. Y pues bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad espero que te haya gustado demasiado. Y pues si quieres ver el video de Luz. Te voy a dejar aquí arribita. En la cajita de información y de descripción. El link para que corras a verlo. La verdad es de que su video está increíble. Y pues sí. Así es como me quedó a mí el apunte de Luz. La verdad es que siento que sí se parece un poquito. Obviamente tiene como que un poco más de mi estilo. No todo obviamente. Pero pues sí me gustó mucho. También el de Luz está increíble. Por si quieres ir a seguirla a su Instagram. Recuerda ir a seguirme a todas mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Me encuentran como mink.note. Ahí estaré subiendo el apunte. Por si quieres ir a verlo mejor ahí en una fotito. Ahí lo pueden encontrar. Y sí les recomiendo demasiado que me vayan a seguir por mi Instagram. Porque también subo muchas otras ideas para hacer apuntes bonitos. Y hacer sus títulos más bonitos. Y sin nada más que decir. Te dejo este pequeño timelapse. Para que veas cómo quedó el apunte. Y sin nada más que decir. Y sin nada más que decir. Y sin nada más que decir. Chau.